Nuevo bloque en la llave y nos preguntamos, ¿es posible hacer una recorrida por el país a través de su literatura? Eso es lo que vamos a estar investigando en esta nueva sección que se llama El escritor y su lugar en el mundo. El escritor y su lugar en el mundo Nadie me aceptaría Puntano en San Luis, ni Cordobés en Río Cuarto, ni Riojano en Chilecito y no hay nadie en Tandil que me confunda con uno de los suyos. En Chipoleti sí se acordaban de mí, por aquella historia del penal más largo del mundo y por las correrías de mi padre que dejaron huellas en los parajes. Al volver a mi casa de la infancia me dejaron entrar sin preguntar nada y sin saber quién era. Reconocí la puerta desde donde me llamaba mi madre, el rincón en el que se murió mi perro y el lugar de la calle donde me atropelló un coche. Ese era mi jardín. Y ahí estaba mi Rosebud Cualunque, erguido entre otros árboles. Rosebud. Cuentos de los años felices. Osvaldo Soriano. Seguimos en la llave, seguimos charlando con Martín Coan de literatura, de su carrera. Y bueno, ahora queremos hablar de su último libro, El país de la guerra, que lo tengo acá, lo muestro. Bueno, contame un poco cómo surgió la idea de este libro. Sé que primero lo que me llamó la atención, en primer lugar, la cantidad de citas. Así que veo que está muy documentado que hay una labor de lectura enorme atrás. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Años de trabajo porque, bueno, de alguna manera, algunos trabajos anteriores, algún libro anterior que yo escribí sobre San Martín, narrar a San Martín, puede estar en, digamos, como si uno dijera, el punto de llegada de aquel libro pudo ser, o de algún modo fue, el punto de partida para El país de la guerra, que es tomar como base esta idea de, esta verificación de que el padre de la patria, el héroe nacional por excelencia, es un hombre de la guerra, ¿qué supone históricamente, ideológicamente, qué supone para la identidad nacional construir la mitología de un padre fundador alrededor de una figura de guerra? El libro recorre un montón de textos y discursos del siglo XIX, siglo XX, como para hablar un poco sobre la guerra, ¿no? Y del tópico de la guerra, cómo va recorriendo todos estos textos. Es que una vez marcada esa huella, digamos, de fundación, y que esa impronta esté en una mitología de origen, de la mitología patria, a partir de ahí, claro, fue esta expansión de muchos textos y mucho trabajo de hacer ese recorrido en el siglo XIX, digamos, con una apoyatura empírica ligada a lo que, digamos, después de las guerras de independencia, las guerras civiles, la guerra del Paraguay, las guerras de fronteras con los indios, digamos, todo ese recorrido en el siglo XIX, que yo intenté, digamos, hacer en un movimiento entre la narración histórica y los textos propiamente literarios, hasta donde se puede hablar de propiamente literario. Trabajé con materiales diversos, los partes de guerra de San Martín, las memorias del general Paz, Martín Fierro de José Hernández, digamos, el epistolario del hijo de Sarmiento de Dominguito en el frente de Paraguay, cantidad de materiales distintos para dar cuenta, no ya solamente de la guerra, sino el modo en que ese relato de guerra componía una fábula de identidad nacional a lo largo de todo el siglo XIX, pero luego, como decís, el libro hace un giro hacia el siglo XX y ver, por un lado, qué señales de guerra hay, no habiendo guerras a lo largo del siglo. Entonces, por un lado, hubo un trabajo de rastreo, también en materiales, si se quiere, atípicos, como el reglamento del Teg. En años, sí, no había una guerra, pero se puso absolutamente de moda un juego de la guerra, trabajar... Era un juego argentino el Teg, ¿no? Sí, aquí en mi infancia se había vuelto... Sí, sí, yo lo jugué muchísimo también. Mucho, y para mí incluso era casi, me atrevería a decir, un síntoma, el desplazamiento de la moda del estanciero al Teg. O sea, un niño argentino, tradicionalmente, lo que tenía que aprender era manejar una estancia. No es que uno fuera a tenerla, pero el imaginario de la formación en el juego era todos somos estancieros, todos deberíamos saber cómo es ser estanciero. Cuando ese eje se corre hacia la guerra, me pareció una indicación fuerte y fui detrás de eso en un capítulo del libro. Hay otro capítulo sobre el Che Guevara, sobre los diarios del Che Guevara y la figura del hombre de la guerra. Distintos capítulos sobre el siglo XX. Yo escuché decir que en un primer momento pensaste que iba a ser más difícil encontrar estos anclajes de la guerra en los discursos y que al final, o sea, como que saltaban a la vista. Había discursos muy importantes donde efectivamente el eje de la guerra era muy importante. Sí, porque el siglo XIX está colmado. El siglo XIX, pues, sí. Viene de Casillas. Más a la vista porque realmente hubo muchos enfrentamientos. Más a la vista y al mismo tiempo a mí me permitió, por ejemplo, lecturas como no había yo mismo ensayado, por ejemplo, leer en clave de guerra, o sea, en clave de formación y adiestramiento de un soldado, Martín Fierro, por ejemplo. Pero en el siglo XX pensé que iba a tener que trabajar hasta Malvinas. ¿Sobre qué iba a trabajar? La falta, la carencia. Hay como unos 100 años de carencia de guerra. Sí, que incluso la marca es esa, el país en paz. Y al mismo tiempo encontré la posibilidad de interrogar qué pasaba con los dispositivos de la guerra en la paz, en el país que lograba estar en paz y trabajar, por ejemplo, hay un capítulo sobre los debates a comienzos del siglo XX respecto de las leyes de servicio militar obligatorio. Digamos, el momento en que el país, ya pacificado, pasa a discutir por vía de la ley qué clase de ejército quiere en la paz. Hay un capítulo ahí, un capítulo sobre el Che Guevara, el capítulo del TEC, en términos de que la guerra aparece en el juego. En otros casos aparecen ficciones de guerra cuando no hay guerras. Hay un capítulo que es sobre el diario de la guerra del cerdo de Adolfo Bío y Cazares, megafono la guerra de Marechal, la guerra de los gimnasios de Cesar Aira, momentos en que la literatura inventa guerras cuando no hay guerras. Pero luego están las guerras que hay, o sea, la guerra de Malvinas. El capítulo de Malvinas, que se ve muy interesante. Que trabajé ahí los textos literarios. Y eso de que de pronto en el siglo XIX el heroísmo pasaba por la guerra, el héroe, la gloria guerrera. Y que de pronto ya terminando el siglo XX, la guerra ya no tiene héroes, digamos. Yo creo que es un fenómeno totalmente. De héroes sigue habiendo muchas guerras. Sí, sí. No por esto se deja de pelear, se deja de haber enfrentamientos bélicos. Pero de pronto no crean más estos héroes que eran tan importantes para la formación de países o para la idiosincrasia de los países. Yo creo que en términos generales hay un quiebre en Vietnam, por ejemplo, si uno quiere ir más allá del caso argentino. Pero uno lo verifica también en la guerra de Irak. Por supuesto guerras hay, cada vez más cruentas. Pero ese dispositivo que en realidad viene del universo clásico de los griegos, en rigor. Esa dimensión... Sí, hay citas de estudiosos de la Ilíada también. Claro. La Ilíada como ese texto fundacional. Es que lo es. Y se funda ahí un paradigma que no es que no esté vigente, pero evidentemente ese paradigma que anuda epopeya, guerra, heroísmo, e identidades colectivas que en la modernidad corresponden a las identidades nacionales, evidentemente estamos atravesando una, por suerte, diría yo, hay evidentemente una fuerte crisis de ese paradigma que anuda, guerra, epopeya, héroes, identidad nacional. En el caso argentino yo considero que Malvinas supuso esa crisis, crisis que todavía no está resuelta. Digamos, todavía está transcurriendo, en la medida en que todavía estamos discutiendo, formulaciones sobre Malvinas, de qué modo se reconstruye eso que pasó, que el lugar se le da hoy a la cuestión Malvinas en la formulación del campo de problemas de esta sociedad. Es decir, creo que ese quiebre de una epopeya y de un paradigma heroico todavía no se interpele y todavía lo estamos procesando. La literatura supuso para mí, y por eso hay dos capítulos sobre eso en este libro, una intervención muy decisiva para activar, digamos, de alguna manera, activar y reforzar ese cortocircuito, narrar una guerra sin épica. Cómo se narra una guerra sin épica y la literatura, muy prontamente, o sea, ya con los pichiciegos de Fowell que se escriben en el propio año 82, ya la literatura está ensayando algo que es, por una parte, registrar la crisis de un paradigma narrativo, y por otra parte yo diría que es producir y provocar esa crisis. Al narrar la guerra en clave satírica o farcesca o picaresca, y no en clave épica, y esa intervención me sigue pareciendo decisiva. Y aún mismo, como contás después, esto de los chicos de la guerra, de hablarles de los soldados de Malvinas, de alguna forma victimizados, porque fueron también víctimas del maltrato, de la tortura de sus propios superiores, toda esa crisis ética en cuanto a un ejército que no funcionó bien con los objetivos que tenía ese ejército. ¿Me explico? Bueno, es que ese era el mismo ejército que acababa de masacrar a la propia población. Entonces, ahí hay una cosa que en su momento trabajó muy bien León Rosichner, la relación entre esta guerra, entre comillas, limpia, con lo que había sido la guerra, entre comillas, sucia, en cuanto a que, bueno, sí, se trataba un ejército de criminales, pero no en el sentido que todo ejército está preparado y entrenado para matar, se trataban de criminales de la propia población. De manera que también ahí hay un resquebrajamiento y la idea de que los combatientes fuesen víctimas ante todos sus propios oficiales. Eso lo pone un poco en crisis, es lo que más pone en crisis. Claro, digamos, si la guerra es la expresión más acabada, de la antítesis entre un nosotros que se constituye como un nosotros, respecto de un ellos que en esa instancia no es sino la instancia del antagonismo más radical que se pueda pensar. Si ese nosotros resquebraja hacia adentro la relación de víctimas y victimarios, entonces no puede sino colapsar todo un paradigma de narración de la guerra y es eso lo que pasa con Malvinas, si uno lo mide y lo rastrea como lo dice en el libro a través de la literatura. Y también, bueno, esta falta de epicidad de Malvinas, lo cargas un poco en el tema del fútbol. Está el fútbol presente, está la figura de Maradona inclusive presente. Por lo tanto como la ausencia de un héroe, guerrero, de un paradigma guerrero, tomás un poco la figura del fútbol y del mundial. Y me interesaba también cómo tomás el tema de la memoria, esa memoria selectiva que a veces se tiene, de que los argentinos a veces identifican el mundial, como que fue al mismo tiempo que la guerra de Malvinas. No es así, se solapó un día. Sí, sí, a mí me interesa... Pero eso también lo había escuchado y sí, hay como... A mí me interesan mucho las cosas que recordamos mal. Sí. Los errores de la memoria o los huecos de la memoria, que siempre los hay, a ver cuáles son y por qué. ¿Por qué existe un recuerdo muy firme de haber visto aquí el mundial 78 en colores? Cuando eso no ocurrió. Eso es ese. El mundial se transmitió en colores al exterior. ¿Por qué se crea un recuerdo de una experiencia no vivenciada de haberlo visto en colores, por caso? ¿O por qué se recuerda que todo el mundial y toda la guerra ocurrieron al mismo tiempo? O sea, esa figuración evidentemente fuerte, tan fuerte como para construir el recuerdo de algo que no ocurrió, que es que a la mañana contábamos aviones y a la noche contábamos goles, cuando eso no ocurrió. Me parece que el equívoco de todos modos está indicando algo. Dice algo y lo que dice es que hubo ese fracaso de la epopeya nacional cifrada en clave de guerra no fue sino a parar al deporte, como pasa por otra parte, permanentemente. O sea, el mundo deportivo suele ser, tiende a ser, una continuación por otros medios, podríamos decir, de ese tipo de vibración de épica nacional que en principio iba a parar a la guerra, lo cual finalmente no deja de ser muy saludable. Es preferible que pase por ahí. Que jueguen al fútbol. Con lo cual, contrariamente a lo que se suele decir, yo pasé a estar de acuerdo con que, por caso, se entonen los himnos nacionales antes de los partidos, porque efectivamente es la figuración imaginaria de una épica de Estado y de una épica nacional. A veces se critica eso como un falso patriotismo, pero ¿cuál sería un verdadero? Claro, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál sería el verdadero? La guerra, entonces, si matás es patriotismo y si jugás no es patriotismo. En realidad, el patriotismo es siempre, digamos, un dispositivo donde la activación de un imaginario es fuertísimo, es siempre una representación, es siempre ese tipo de despliegue de representación, ligado a símbolos y a colores y a himnos y a entonaciones y a ese tipo de estímulos de la emoción, cuya eficacia se mide en su capacidad de constituir nosotros. De manera que, lo que pasa en los mundiales, por ejemplo, ¿por qué sería falso patriotismo? Yo suponer que hay una instancia más pura, más auténtica, más verdadera de lo patriótico, que no pasaría por ahí. Y, en realidad, lo patriótico tiene mucho que ver siempre, porque para el caso la literatura es nacional también de ese modo, o sea, como figuración, como imaginario, como activación de una dimensión simbólica, una empatía y la constitución de una adhesión colectiva imaginaria a través de ciertos relatos, de ciertas figuras heroicas, de cierta simbología, de ciertos rituales. Entonces, no hay patriotismo más verdadero que el que tiene que ver con esa ritualización, con ese sistema de producción, de adhesión y de creencias. Si el fútbol lo logra, entonces es un escenario de lo patriótico también. Banal, eventualmente, pero entonces, ¿por qué habría que preferir lo no banal? Es la dimensión banal que el patriotismo tiene, porque la tiene. Claro. Sí, de ahí lo que descubre, en realidad, es esa dimensión banal del patriotismo. Exactamente. Lo que a mí me interesa es señalar la dimensión banal del patriotismo. Y cuando se trabaja eso en la literatura de Malvinas, en la literatura de Malvinas, uno encuentra ese plus. En los pichiciegos de Foguil, en las islas de Carlos Gamerro, en la novela de Patricio Pron, en la novela de Patricia Rato, y en tantos otros textos de Juan Form, de Fresán, de Marcelo Eckhart, lo que uno va viendo en toda esa abundante literatura de Malvinas, es que justamente desplazan ese horizonte de solemnidad de lo patriótico como tragedia a una dimensión mucho más ligada con el sinsentido y con el absurdo. Lo cual, por un lado, es totalmente pertinente para narrar Malvinas, que tuvo muchísimo de sinsentido y absurdo, y al mismo tiempo es una puesta en crisis de lo que son los fundamentos, o sea, en realidad es como el punto de llegada en grado de descalabro de lo que el propio libro tomó como piedra basal y piedra fundamental, que es el anudamiento, identidad nacional, héroes, guerra. Que eso se descalabre, para mí, para el libro era decisivo, partir de aquellas certezas y llegar a ese descalabro. Ese es el recorrido, de alguna manera, uno de los recorridos posibles que trato de hacer en el libro. Muy interesante. Ya volvemos, entonces, con La Llave y con Martín Cobán. ¿Qué libro marcó tu vida? No sé si un libro, porque la obra completa de Juan José Zahar, en particular Limoneo Real, pero quizá no es el mejor para empezar a leer a Zahar. Soy de la generación Harry Potter, o sea, soy sincera. Lo empecé a leer cuando tenía siete en el año 98, y de ahí en adelante fue como que, quieras o no, creces con un libro. Erick María Remar, en tres camaradas, que ella muere tuberculosa, estoy acordando de hace 50 años, ¿no? Pero ella muere tuberculosa, entonces, cuando él entra, ella le dice que, por favor, se saque el reloj, porque le queda poco tiempo y el reloj, el tic-tac de su reloj de pulsera, le provoca la sensación que se le va la vida. Producto de eso, que lo leía a los 15 años, como te dije antes, hasta los 30, no uso el reloj.